la licitación para la construcción del hospital especializado del nordeste, los terrenos en que será construida tan importante obra. Ustedes han visto que se han entregado de los 56 hospitales, este estaba incluido, reparar ese hospital que está ahí, pero gracias a Dios que se intervinieron 56 hospitales y eso permitió hacer un análisis estructural de cada hospital, definiendo la vulnerabilidad estructural de todos los hospitales. Cuando se hace ese estudio de vulnerabilidad estructural de los hospitales, el de San Francisco de Macorís no calificó para hacer remozamiento ni reestructural, porque no resiste más. Entonces la decisión del señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, fue la de dar las instrucciones de diseñar y construir un hospital nuevo. Mientras, el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, dijo que en cualquier momento estará en la ciudad el presidente Danilo Medina para dejar iniciada dicha obra. Bueno, ya ustedes están mirando aquí los acontecimientos, ya estamos esperando tomar posición oficialmente del terreno como contratista que ya ganaron su licitación. Nada, este es el comienzo prácticamente, el presidente vendrá en su momento a iniciar formalmente los trabajos, que yo diría que van a mínimos, van a haber dos turnos de trabajo para terminarlo en 14 o 15 meses. En tanto, Dilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, asegura que las organizaciones populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís estarán pendientes para que la obra se culmine en su totalidad. Cuando los ingenieros que ganaron las obras o la compañía iban a venir para mostrarles dónde es que van a hacer su campamento para allá en la otra semana o a principios de la que viene, se va ya a dar el palazo para iniciar la construcción del hospital de aquí de San Francisco de Macorís, un hospital regional especializado, que siempre el movimiento popular ha soñado con él, porque cuánta gente se ha muerto en este pueblo, cuánta gente hay que salir con ello desesperado, porque no hay un especialista ni un aparato donde se le haga un estudio. Así que, señor Francisco Pagán, le agradecemos a usted la extensión, la invitación que nos extendió, pero también le vamos a pedir aquí públicamente que cuando venga el presidente, también queremos estar aquí, porque faltan otras obras para este pueblo. También el diputado del Partido Revolucionario Moderno por esta provincia de Duarte, Franklin Romero, se refirió a esta obra. Una obra que es del pueblo, de todo el pueblo de San Francisco de Macorís, de toda la provincia de Duarte, de toda la región, que esto no es de un gobierno, esto es algo que ya el pueblo había venido exigiendo y que ya lo tiene pago hace tiempo a través de los impuestos. Esto no es algo que nos están regalando, esto es algo que nosotros compramos con antelación y que por fin ya se va a hacer realidad, si Dios nos permite. Nosotros no cantamos victoria, porque no es la primera vez que se da un picazo, como decimos, ya es la tercera vez, pero ya esta vez nosotros estamos conscientes de que se va a dar, porque hemos sido partícipes de la licitación, sabemos que ya se hizo con transparencia, hasta donde nosotros pudimos ver, que ya se adjudicaron a las consultoras que van a trabajar y ya nosotros entendemos que sí se va a hacer la obra. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.